¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. Son tan nutritivas y tan deliciosas. Frutas para todos, plantas comestibles. Te harán más fuerte. Come ñam, ñam, ñam. Frescas ensaladas. ¡Qué ricas, ñam! Roja y brillante de una planta colgante. Y me llaman fresa pequeña y deliciosa. Aquí, Mr. Banana, los monos me adoran. Quita mi piel primero y córtame en trozos. Son tan nutritivas y tan deliciosas. Frutas para todos, plantas comestibles. Te harán más fuerte. Come ñam, ñam, ñam. Frescas ensaladas. ¡Qué ricas, ñam! Son tan nutritivas y tan deliciosas. Frutas para todos, plantas comestibles. Te harán más fuerte. Come ñam, ñam, ñam. Frescas ensaladas. ¡Qué ricas, ñam! Soy la loca naranja. Saltando y bailando. El sol me hará más dulce. Sin él estoy amarga. Aranda no me llamo. Me voy de aventuras. Soy azul por fuera y rosita por dentro. Son tan nutritivas y tan deliciosas. Frutas para todos, plantas comestibles. Te harán más fuerte. Come ñam, ñam, ñam. Frescas ensaladas. ¡Qué ricas, ñam! Son tan nutritivas y tan deliciosas. Frutas para todos, plantas comestibles. Te harán más fuerte. Come ñam, ñam, ñam. Frescas ensaladas. ¡Qué ricas, ñam! Andando el ericito. Pam, pam, pam. Pequeñas patitas. Pom, pom, pom. Lleva una manzana. Ñam, ñam, ñam. Que cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto. Na, na, na. Vaya día más bueno. Pásalo cantando. La, la, la. Bajo este árbol voy a dormir. A, 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 con sus pinchos por ahí va. A, 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 i, 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 i. Se va a dormir. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Andando el ericito. Pam, pam, pam. Pequeñas patitas. Pom, pom, pom. Lleva una manzana. Ñam, ñam, ñam. Que cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Pa, 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 paso de cebra de color blanco y negro. ¡La ves siempre el que cruzas! Y mira atento a la derecha e izquierda y luego la derecha. Derecha e izquierda y luego la derecha. Paso de cebra de color blanco y negro. ¡La ves siempre el que cruzas! Y mira atento a la derecha, izquierda y luego a la derecha Derecha, izquierda y luego a la derecha El paso de cebra para los peatones También se llama cruce, úsalo siempre con calma Cuando lo veas rojo, espera a que cambie Y cuando veas verde cruza, pero estate alerta El paso de cebra de color blanco y negro La ves siempre que cruzas y mira atento a la derecha, izquierda Y luego a la derecha, derecha, izquierda y luego a la derecha El paso de cebra de color blanco y negro La ves siempre que cruzas y mira atento a la derecha, izquierda Y luego a la derecha, derecha, izquierda y luego a la derecha Si vas en bicicleta, vete siempre con cuidado Si esperas en el cruce, bájate de la bici Y puedes cruzar solo cuando veas a la cebra Y cuando estés listo mira bien si alguien se acerca Derecha, izquierda y luego a la derecha Y cuando estés listo mira bien si alguien se acerca Derecha, izquierda y luego a la derecha Y cuando estés listo mira bien si alguien se acerca El paso de cebra de color blanco y negro La ves siempre que cruzas y mira atento a la derecha, izquierda Y luego la derecha, derecha, izquierda y luego la derecha Paso de febra, de color blanco y negro La ves siempre que cruzas y mira atento a la derecha Izquierda y luego la derecha Derecha, izquierda y luego la derecha Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Buenos días para empezar bien, hola a tus amigos y a los demás, buenos días Esas frases mágicas al comenzar, repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Verás su sonrisa si dices lo siento y también gracias, hasta luego y nos vemos Esas frases mágicas al comenzar, repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Bailando, 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 bailando en los campos bailan las flores Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana Siempre tan encantadoras, así somos las flores Ofreciéndote colores, con el sol contentas Bailar junto a tus amigos es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando El sol brilla en el cielo, seguimos bailando Jugando con los colores, vuelan mariposas Huele tan bien en los campos, qué suerte tenemos Ven y huele estas flores, bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Niños venid con nosotras y empezad bailando Unos pasos muy sencillos y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo Con las flores todo el día bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Niños, niños, niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Todos nuestros niños Polonia o Egipto O más allá de China Hay una cosa Una cosa clara Tan listos y buenos Son increíbles Niños del mundo Vaya maravilla Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños Todos nuestros niños Johnny, William Kay, Sasha Mia, Rico Tomás, Natasha Hay tantos niños Con tanto cariño Son diferentes Y son iguales Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, niños Niños, niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, todos nuestros niños, pongamos juntas todas nuestras manos, vamos a jugar y a cantar juntos. Niños del mundo tan inteligentes, algunos son altos y otros son pequeños. Niños, niñas, 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 todos nuestros niños. Niños, niñas, niñas, niños, 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 todos nuestros niños. Niños, niñas, 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 niños, niños, todos nuestros niños. ¡Cariño para todos los niños del mundo! Mira que buen desayuno, sonríele a tu madre Y recuerda dar las gracias que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tu sostienes y con otro tu picas Mira que buen desayuno, sonríele a tu madre Y recuerda dar las gracias que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tu sostienes y con otro tu picas Porque esto es tan cremoso y comer tan delicioso Uh, rico sandwich, quiero cortarlo en trozos Y siempre recuerda bebidas acompañante Comer sano importante aunque no sea deleitante Y cuando tarde sea la cuchara entra en escena Es hora de la cena y así es como te alimentas Son cinco comidas para que estés saludable Y cuando termine el día despiertas y vuelves a iniciar Mira que buen desayuno, sonríele a tu madre Y recuerda dar las gracias que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tu sostienes y con otro tu picas Mira que buen desayuno, sonríele a tu madre Y recuerda dar las gracias que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tu sostienes y con otro tu picas Preparo algo buenísimo Ensalada, sin dudármela como yo Y qué rico es, qué rico es, qué rico todo está Y gracias doy, y gracias doy Ñom, 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 ñom Cuando tardece a la cuchara entra en escena Es hora de la cena y así es como te alimentas Son cinco comidas para que estés saludable Y cuando termine el día despiertas y vuelves a ir a quear Desayuno, sonríele a tu madre y recuerda dar las gracias Que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tú sostienes y con otro tú picas Mira qué buen desayuno Sonríele a tu madre y recuerda dar las gracias Que eso feliz le hace Tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha Con uno tú sostienes y con otro tú picas ¿Quieres más canciones? Échale un vistazo